Hoy cocinamos con pescado mejillas de abadijo que vamos a dorar en manteca y aceite. Le vamos a agregar jamón, crema, nuez moscada, sal, pimienta, cebolla de verdeo y al final un shot de gin. Aparte vamos a saltear coliflor rallada. Todo esto lo emplatamos con el coliflor abajo. Vamos a poner salsita, mucha salsita y unas semillas tostadas. ¡Y listo!